¿Qué tal? ¿Qué show? ¿Y cómo están los mejores raperos? Un rato con mi compadre Somos los Yanny Pex Y como dice El tesonte Pex de Aldama Sigo volando, tirando Sigo rapeando, sacando Sacando, metiendo, derrando un cafaro Así es como lo hago Un rato pisteando Con mis mejores compadrotes Y mientras ya echamos De un rico pulgazo Me vine un rato Para el pinche aeropuerto Si ando yo volando No importa, volando, cantando, rapeando Sacando el estilo Si la pista ya suena lenta No hay problema Porque les trajimos esta cuenta Si volamos, tiramos, pulqueamos Disfrutamos Río y fiesta y siempre todos Aquí ya volamos Yo los invito Con mi compadre Leonorio Para que venga Por un rico pulguito Con mi compadre Por un lado Somos esas granas Así sonando Mi compadre Hombre y Julieta En amor De mi compadre Si lo hacemos Y con mucho honor Más Por un lado En amor Que peor No hay problema Esa es Me encanta Asi lo hago Para todo mi barrio Nunca paro disparo Sin embargo Seguiré nervando Y sin embargo Creando No me importa y si me vieron agüitado Este video es en vivo para que vea Cómo lo vivo, lo digo y cómo dice el estilo Vengo volando, cantando rapido No se canta el estilo, volando, ganando, paro de parra Y es el príncipe del rap Que les vino a que alegrar Echando culcanas Que dijeron que un rola No se va a agüitar nunca Y si me vine ya acabado Apagado nunca 100% loco Y nunca triste Vengo feliz, vengo de dar Me vale para el barrio Sigo volando, sigo cantando Sigo fumando, sigo bullando Rando para el barrio Con nuestros padres Y como dice Es la reina maya Que nos pone aquí felices El boy que desmadre Me gusta la vida y lo demás Me chinga su madre, yo soy su padre Lo mejor la vengo para rabiar Me gusta volar, me gusta fumar Rando aquí con mi compadre honorio Les hago yo la encantación Todo, todo, todo lo que dices De una moto, mientras ya paso Siempre loco, nunca triste Y como luce mi panda De montepec de al dama Sigo creando fama Vengo volando, cantando, rapeando Sacando el estilo Volando de al diario Que pedo certero, mernero, coñero, coñero Y marihuanero Y marihuanero Ahorita llegamos tarde Pero acá hay más gente Que aún sigue disfrutando De este gran pinche ambiente Es el príncipe del rap Para todos los que vinieron a pistear Para todos los que vienen a cotorrear Para todos los que somos parte De este gran evento Y que dijeron Él nos va a dormir nunca Los invito a Acapulquito A echarse su pulquito El marcan de peón